vamos chicos chicas nuevo vídeo ya sabéis que casi todas las semanas pues me hago un vídeo cuando termino de entrenar porque bueno yo vario muchísimo mis entrenamientos muchísimo y esto pues lo quiero dejar constancia en mi vídeo de youtube vale una de las claves para desarrollar músculo es cambiar los entrenamientos vale hoy he hecho pectoral no sé si se notará porque estoy en 102 kilos 103 y estoy realmente fuerte ahora una camiseta de xxl y mira como la tengo vale a ver hoy estaba entrenando con un cliente que tiene un pectoral pequeño vale entonces bueno una de las cosas de un entrenador personal y experto en culturismo como yo es saber adaptar el entrenamiento a cada persona no vas a hacer un entrenamiento básico para todo el mundo vale esta persona no responde bien a los press de banca porque evidentemente tiene un pectoral pequeño y tiene buenos trices y buenos hombros frontales entonces el entrenamiento que hemos hecho hoy que es confeccionado ha sido empezar con unos cruces en poleas altas vale cuatro series de 15 repeticiones con un recorrido muy completo una ejecución perfecta vale y sin contraer del todo la posición final es decir sin llegar a juntar del todo los pectorales tensión continua vale el isométrico continuo vale cuatro series de cruces en polea primer ejercicio segundo poleas altas vale cuatro series de cruces en polea a una mano a una mano ahí en polea baja y coge la polea abajo hasta aquí vale sube polea baja a una mano otras cuatro serias 15 repeticiones vale a una mano muy importante para aislar totalmente el pectoral en esta persona que tiene un pectoral pequeño luego usamos una multi estación con poleas regulables que se pueden poner altura alta media baja se puede regular vale pues luego hemos colocado la polea en una altura media y de esta polea aperturas aperturas igual con una ejecución estricta cuatro series de 12 repeticiones con tracción continua isométrico en todo momento sin llegar a juntar del todo aquí los brazos sino siempre en tensión continua vale cuatro series de 12 repeticiones tercer ejercicio cuarto ejercicio fondos en el suelo fondos en el suelo flexiones vale con unas unos acoplamientos para no hacer no daño la muñeca vale con unos soportes que hay para hacer no daño la muñeca cuatro series a 12 repeticiones sin bloquear los codos es decir subimos bajamos tensión continua sin bloquear los codos ese es el primer ejercicio que metemos en el cual incentivamos el trabajo del tríceps e incentivamos el trabajo del hombro frontal los otros ejercicios han sido todo pectoral puro y duro vale quinto ejercicio aperturas en banco inclinado y en polea baja en polea bajo otra vez las poleas y esta vez hemos hecho tres series vale solamente tres series a fallo muscular aperturas banco inclinado en poleas bajas vale y por último hemos hecho dos series sólo dos series pesadas con la mancuerna más grande que hemos podido de press inclinado con mancuernas vale un total de 18 series 18 series vale un entrenamiento de alto volumen en 55 minutos los descansos han sido inferiores a un minuto en todos los casos 18 series vale de las cuales solamente ha habido cuatro series de flexiones en el suelo que hemos metido tríceps y hombro y dos series dos series de press de banca inclinado con mancuernas las otras 12 series han sido todas de ejercicios de aislamiento hemos salido con los pectorales bueno ya no se notará que no me entra más sangre porque yo entrenado con el cliente y el cliente ha salido saturadísimo contentísimo puesto que al final el pectoral nunca se lo ve inflados y mete ejercicios básicos como los precios de banca vale consejos de la vieja escuela para personas que no desarrollan bien los pectorales vale ejercicios de aislamiento vamos a compartir mi contenido vamos a darle like a poner comentarios para que esto llegue a muchísima gente nos vemos el próximo vídeo